¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dar la vuelta, no quiero liadas, vamos a curarnos por aquí con los minions un poquito, seguimos avanzando, fijaos lo que me curó, es una brutalidad, vine por aquí, sí, 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 estoy como tú, de vida, cuidado con las espinas, cuidado, cuidado, no sé si tiras la ulti, tirarme a por él de cabeza, y aquí caigo, hago minion, si hago uler, y se muere, se muere, ahí está, el veneno del 1 se lo carga, también he muerto yo, sí, pero, da igual, uno por otro, la cosa ya se va empatando, poquito a poco, y más que la voy a empatar aún, porque como no puedo limpiar, y el tío me mata, porque cada vez tiene más damage, vamos a ir a por el bestplate de primero, da igual comprar el bestplate, y luego comprar el jotun, que jotun y bestplate, muchas veces depende de lo bien que vayas a la partida, y como vamos un poquito regular, mejor afianzar ahora mismo con defensa física, y luego ya iremos a por el jotun con penetración, con damage, y con cooldown, que va a ser fundamental también para matar a este hombre. Ahí me intenta pokear, pero no lo consigue, va a saltar, pero solamente tenemos que seguir el caminito, y morder aquí, vale, 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 ahí le damos un mordisquito, nos ponemos a kill de vida, vale, entre veces que haga esto, el vago muere, que pasa, que ahora se va a curar mucho con los guantes, así que van a tener que ser 4 veces, o incluso 5, y eso es demasiado, así que, vamos a tener que inventar algo, o comprar damage, que también es posible, comprando damage, eso se arregla, y se reduce el número de intentos que me hacen falta para matar, estoy perdiendo unos cuantos de minions, lo sé, pero no quiero que salga el red, porque se podría poner bastante poderosillo, y no me interesa, los dos somos level 10, tenemos ya dinero para comprar el bestplate, pero bueno, de momento, vamos a seguir aquí limpiando, el lead, nos podemos destrozar los dos, eso es verdad, pero cuidado, eh, porque como le muerda bien mordillito, cuidado, que le puedo hundir y destruir, fácilmente además, porque una vez que te alcanzo, te stuneo, y te revienta tan rápido al acné, que es que no te da tiempo a ganar realmente, y si aún si consigues escapar un poco, que voy con la ulti, eh, que eso es como un helicóptero ahí, te hago el swap desde el aire, y cago en tu cabeza, vale, continuamos limpiando, continuamos curándonos, continuamos tirando de pociones de vida, la semana me has encontrado un poco de tontería, espérate que mejor me mata aquí, vamos a ir a por él, la saco, queremos el shell, lo vamos a morder con el veneno, y me tengo que ir, me tengo que ir, porque no es suficiente de momento, y menos con las espinas, vamos a saltar por aquí atrás, me persigue, no, no me persigue, así que vale, estamos bien, ahora me voy a cobrar un montón más con el uno de nuevo, se mete hacia el dread, así que vamos a perseguirlo, vamos a quitar un bolbizquito, y tiramos hacia delante, mientras que me culo la vida, ¿qué pasa compañero, todo bien? ¿y esto para mí o qué? ¿me lo regalas? ¿me lo quieres robar? ¿mío? ¿no? ¿sí? ¿no? vale, para mí, ha estado un poquito lento, hemos tirado ahí de uno, para hacer un poquito más de damage de repente, y perfecto, nos quedamos con el dread, y, oh, no tiene manás, se tiene que pirar, genial, empezamos a dar un poquito la vuelta a la situación, y vamos a aprovechar para robarle el blue, importante, quitarle experiencia y oro de todas las partes posibles, tengo aquí las arañas para que se haga cuanto antes, y solamente voy a hacer el gordito, me voy a pirar, vale, porque el pavo está aquí, está aquí el pavo, a mí me ha dado un poco, pero no es suficiente, no pasa nada, estamos bien, a ver, a ver, a ver, no sé si se ha ido a mi blue, o si se está haciendo los pequeñajos, así que vamos a ir rápidamente a mi blue, vale, se estaba haciendo los pequeñajos, ok, vale, perfecto, y deberíamos irnos ya, bueno, hace mucho tiempo de hecho, comprarnos ya el bestplate, porque tenemos el dinero de hace muchísimo tiempo, pero nada, yo sigo aquí, haciendo el tour, voy a no molestarme, me lo hago yo, perfecto, nos piramos, como que no quiere la cosa, ok, perfecto, vamos a comprar ya el bestplate, fijaos que él también se está comprando el bestplate, o quizás se compre enemigos por el lion, quizás, me vendría muy bien para pararme, bueno, entre comillas, pararme, va a dar igual, le voy a matar igualmente, pero, pero un poco de daño sí que me va a borrar, y vamos a ir ya por el Jotun para tener full cooldown, aunque si se compra ya la armadura, incluso mejor sería mejor comprarnos el Titan Bane, así, para empezar así, pum, penetración, te destruyo, tu armadura me da igual, pero los cooldowns son tan golosos, están tan bien los cooldowns, que tenga las habilidades cuanto antes para destruir, venga, vamos a por él, stuneamos, metemos ahí todo el burst, también me stunea a él, somos parecidos, tenemos un stun, logras skills, pero claro, él es a distancia y yo sí a melee, así que él tiene bastante más ventajilla que yo, pero no os dejéis engañar, porque aquí el que pega más fuerte y rápido soy yo, así que, ojito, cuando esté cerca la araña, que te puede matar, very, very easy, bien, aquí con mamá, hacemos, me da igual las espinas, yo os iba a saco, incluso podría meterme, si vamos a meternos, a matarlo, pues, espérate, me lo he pensado mejor, ¿cuántas veces he muerto por hacer eso? Demasiadas, no, 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 no hay prisa, no, 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 no hay prisa realmente, podemos entrar igualmente ahora, no pasa nada, así como minions, no te dejo irte, no te dejo irte, no te dejo irte, oh, la acabas de cagar, grande, grande, adiós, nos cargamos a Ur, porque se ha quedado, ha tenido oportunidad para irse, vamos, te sobra, pero ha querido limpiar los minions, no ha querido que le tirara la torre, y la gaza que me está metiendo esto, cuidado, no lo cargamos, nos ponemos en pata 2, eso está muy pero que muy bien, vamos a irnos para base para comprarnos ya el Jotun, y bien, 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 estamos dando la vuelta a esto, sencillo y rápido, así, más o menos, vale, no sé si comprarme sprint o slow, vamos a poner sprint, a ver, yo creo que me sale más rentable el sprint, porque el slow solamente es para él, y el sprint es para mí, también sirve para él para matarlo, pero sirve para mí para escapar, que con el slow también puedo escapar de él, si le meto slow, pues más despacio no me pilla, pero lo otro distinto, no sé por qué, vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar, vale, le bajamos la vida, aquí el tema está en el epoqueando poco a poco, y de repente, fun, te mato, esa sería un poquito la idea, y si hay minions, pues ya aquí te las ves y te las deseas, para intentar limpiarlos, y puedes esquivar el hacha mejor, pero me gusta comérmelas, porque así tienen mucho más hierro para el cuerpo, se nos escapa ahí, no hay problema, limpiamos, 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 vale, estamos bien, ha salido el red, según mis cálculos, y que me lo ponen en mi mapa, así que vamos a ahuyentarlo lo suficiente como para hacernoslo, tal que así, vale, esto lo hacemos muy rápido, así que en principio está viniendo, pero no creo que me lo robe, vale, perfecto para mí, sí, pues ha tirado la fecha un poco pronto, amigo, vale, vamos a ir por detrás, a ver si lo engancho, no me ve, ¿en serio? sí, me ha descubierto que estaba por aquí, vamos a seguir limpiando minions, como veis ella está un poco más temeroso, vamos a decir temeroso, porque sabe que me lo cargo, sabe que estoy haciendo ya, hemos cogido velocidad de ruta, ¿no? vamos firmemente haciendo buffo, buffo, buffo minion, ur, buffo, 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 no sé si va a saltar, aunque un poco tarde ya también, vale, nos lo hacemos todo, y nos tiramos, aquí viene, pues peleamos, peleamos, ¿qué quieres pelear? venga aquí, cuéntaselo a la araña de cerca, vale, como veis le quito la mitad de la vida fácilmente, y lo que es mejor, yo me curo prácticamente a full, así que la pelea ahora mismo no se nota, y eso que te lleva a él, el MF Lion, que quieras que no, está bastante guay, para protegerse, le da un montón de protección, 80, pero, da igual, soy Adacne, tengo un montón de damage, así que puedo hacerlo, me lo puedo permitir, y lo hago de hecho, vamos a montar a este y a este otro, y vamos a ir directamente a Minotauro, así sin pensármelo, si yo no me lo pienso, él tampoco se lo espera, yo creo que eso es una ley fundamental de la física, así que lo vamos a hacer súper rápido, tiene 4.800, pero esto lo bajamos en un pispás, ya son 4.000, ya son 3.000, ya son 2.000, ya son 1.000, y ya es mío, ahora, perfecto, aquí no pasa nada, me van a tirar la torre, así que voy a gastar sprint, yo creo, para ir antes, vamos a ir todo rápido que pueda, para que no me diga la torre, vale, vale, ya no puedo hacer nada más, y espérate que a lo mejor muero aquí, que pilla, que pilla, que pilla, que pilla, la mitad de la vida, abre el huevo por delante, tirada las espinas, pero me da absolutamente igual, otro mar de veneno, tiro yo el set, contra las espinas, y está muertísimo, oh colega, lo siento, a tu casa, venga, otro platino, que nos estamos comiendo aquí, vamos a tirar la torre, un poco lento, es que me da pereza, ya está los minions, que están súper lejos, los míos, si se queda aquí esto, mejor, vamos a pararlo ahí, para que vengan mis minions, pues sí que están peleándose, contra los, contra la otra leada, bueno, pues poco a poco, aquí iremos tirando la torre, muy lentamente, porque no están los minions, que me dan el debuff, para pegar más fuerte la torre, pero bueno, esto va cayendo, vale, va cayendo, y Ur, que va a salir ya, ahí está, ahí viene, le queda ya un poquito, pero el tío va a venir antes de que a direct, igualmente, mis minions también vienen, así que, se activa el debuff, y esto ya va a caer mucho más rápido, ahí está, vale, genial, torre down, para mí, y podemos pegar un poquito, si quieres, tengo aquí muchos minions, pero me da igual, me cuido un montón, confío mucho en el acné, pegamos, 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 a ver, luego de bloqueo, vale, estamos bien, estamos bien, tenemos un modisquito, quieres un modisquito, lo quiere, ahí se lo damos, perfecto, para que luego se lo disfrute, yo me cuido otra vez a pull, ningún problema, ningún problema, quieres un poquito más, pues un poquito más, venga, otro modisquito, ahí lo llevas, otro modisquito, me salgo, que me voy curando mientras tanto, me enchispe con las flechas, bueno, con la nacha, pero ningún problema, y el red está a punto de salir, un momento crucial, bueno, pues si quieres que me quede para hacérmelo, me lo hago, ya está, no pasa nada, ven aquí, otro modisquito, ven aquí, ven aquí, pichón, vale, perfecto, 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 yo creo que ya lo tengo un poco loco, está muy fero que muy asustado, y más asustado que va a estar, vamos a aclarar un poquito más, esto es lo bueno de Aracne, tienes un sustain brutal, y es que está siempre al 100% prácticamente, para luchar lo que haga falta, y tampoco, a menos que sea un super elite, no tienes problema de maná, bueno, realmente un poquito sí, pero luego con el Jotun y con el Vsplay, eso se arregla se soluciona, y nada, sigamos, entonces vamos a ir a través del red, y vamos a ir, hacia base, para comprarnos algo chulo chulo, como puede ser el Brawler, para que no se cure él, y luego, un ejecutor, yo creo que sí, yo lo veo un ejecutor, pegado más rápido, bajarle su defensa física, yo lo veo bien, además que combinado junto con el Jotun y el Brawler, tenemos una penetración bastante guay, y ese NMA for the Lion que me lleva, va a quedar reducido a la nada prácticamente, lo malo, mucho ojito, que no me reviente yo solo con las espinas, eso es lo más importante, aunque las espinas no están tan fuertes, como estaban antes, la bajaron un poquito, pero cuidado, que te puedes reventar, sobre todo si tienes poca vida, te puedes reventar, muy sencillo, vale, nos hacemos esto ya mucho más rápido, pegamos golpes cercanos a los 200, casi siempre, y nada, vamos a avanzar, vamos a ver si está por aquí el pavo, lo matamos, tiramos el penis, y si no me hago otra vez el Minotauro, y ya está, vale, ningún problema, esto no está, vamos a tener que hacer Minotauro, porque el pavo está ahí, se ha puesto el camping, se ha puesto la tienda de campaña, y de nuevo salir, y hace bien, porque si no me lo como, ya sacamos dos levels, así que ahora mismo no puede pelear, hasta que no llegue a late, de nivel 20 a ambos, lo que me pega, es que me da igual, lo puedo curar contigo, o con los minions, o con el Espíritu Santo, por lo que quiera, no corres más, y yo sí, y fijaos, la mitad de la vida, así, por la cara, en cuanto tenga el ejecutor, le mato directamente, directamente, de un combo 2-1, bueno, con las arañas del 3, claro está, lo matamos directamente, pero bueno, que ni falta va a hacer, porque hemos hecho otra vez el Minotauro, ahora tiene 6.000 de vida, pero yo tengo más damas que antes, así que, tiene 5.000, tiene 4.000, ya tiene 3.000, ya tiene 2.000, y sigue con 1.000, y ya bien, ahora, yo creo, que incluso los hace, Aracne, más rápido que Freya, no sé, eso habría que hacer un día, un concurso, de ver quién hace el Fire, bueno el Fire no, el Minotauro, más rápido, si Freya o Aracne, es que Freya más espectacular, porque en cada golpe, ves la sección, el trozo de barra de vida, que cae, pa, 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 y aquí como, es como más mordisquitos seguidos, va cayendo más, progresivamente, y parece que es un poco más lento, pero, lo hace súper rápido igualmente, y nada, pues ahora Sinfini, a ver cómo defiende, porque si se mete atrás, yo puedo entrar más para adentro, si se quiere ir con el Titán, pues tiro el Fénix, y si se queda defender, pues lo intento matar, me Stunea ahí bien, por nada, pero vamos aquí, ya está, no pasó nada, tan rígamente, que igual que cae el Minotauro, cae el Fénix, el que matan a los niños, que están aquí ayudándome, y ya está, ahora, Fénix down, vamos a por ti, ven aquí, ven aquí compañero, me he matado, me he matado, me he matado, cuando que he visto las espinas, y tenía yo menos de la mitad de la vida, me he matado, me he matado yo solo, claro, si es que, ya lo decían los anuncios de los neumáticos, de Firestone, que la potencia sin control, no sirve para nada, me he cedido de potencia aquí, con el damage, y me he matado yo solo, así soy yo, en fin, vale, tenemos ya ejecutor, así que queda solamente asegurar la victoria, y un NMFL viene de lujo, de lujo, para que no me haga nada, para incluso tanquear el titán, si hiciera falta, y ya hacer finish a la partida, podríamos comprarnos ahí también, más damage, más penetración, pero, nada, con un NMFL, le quito cualquier orciencia, que tenga el de victoria, incluso si tuviéramos, al level 20 también, que no digo que de otra forma, tampoco le diera opciones, pero, claro, no soy tan duro, y a lo mejor yo juego mal, algún play, y mata, la historia está, que NMFL me va a proteger, de mis cagadas, que pueden ser muy habituales, y esto no sé por qué nos la he hecho, la verdad, esta ha sido una cagada, por él, enorme, tenía la opción de hacerse el red, porque yo no llevaba ni de coña, estaba muerto, y ha pasado de él, bueno, pues, nos está alegando la victoria, este ultratino, no sé por qué los platinos, me dan menos miedo, que los que son normales, me encuentro con un tío normal, sin maestrías, y digo, cuidado, que este me mata, ahora me encuentro con un platino, y es en plan, yo gana, pase lo que pase, yo gana, no pasa nada, estamos bien, puedo con todo, puedo con todo, vale, ven aquí pequeño Ur, a ver, si tira para atrás, si tira para atrás, yo voy a por el titán, ningún problema, tiramos arañas al titán, y le muerdo a él, madre mía, madre mía, 75% de la vida fuera, y me sobra pagar un mordicito al titán, 75% fuera, y ahora lo importante, es que me cubre con los minions, que vamos a hacerlo ya, vale, entre esto, y el sustain de las pociones, yo creo que estoy a partida, si el engancho está muerto, si el engancho está muerto, ya está, si el engancho está muerto, y se rinde, victoria con Agnes, sobre este Ur de Platino, de la liga Platino de los Ur, vale, que luego siempre está el típico, que eso seca y no entiende, por favor, por favor, entendamos bien, bueno, que ya no es plata, ya el que me dijo, que luchas contra platas, no, no, ahora lucho contra oros, y cuidado, que como siga jugando, mejor lucho contra platinos, próximamente luchamos contra platinos, de hecho, en fin, cosa de esta parte, como siempre, espero que os haya gustado, y hasta la próxima,